Buenas tardes, quiero contarles que glucerna tiene un mensaje muy importante para ustedes y quiero transmitírselo. La diabetes no tiene por qué cambiar tu vida si incluyes glucerna en tu plan de alimentación. ¿Y saben por qué? Es sencillo. Glucerna es el alimento que ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre y además restablece tu energía. Ahora que lo sabemos, pongámoslo en práctica y compartámoslo con quienes lo necesitan. Gracias, glucerna. Adelante, Dr. Borda. Muchas, muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas y muchas gracias por prestarnos su atención porque ahora nos corresponde el bloque en el cual tratamos de contestar las preguntas de nuestro público asistente. Pregúntele al doctor. ¡Vamos para allá! ¡Hola, hola! ¿Quién tiene la primera pregunta, por favor? ¡Hola! ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tratamiento para la sudoración excesiva de las manos? Hay cosas que uno puede gobernar y hay cosas que uno no puede gobernar. Entonces, hay sustancias que hacen que uno transpire más. Por ejemplo, nunca te has comido un ceviche con ajicito bastante y comienzas a destilar la nariz, comienzas a sudar, esas cosas. Bueno, el ají y las especias tienden a hacer que uno sude más o transpire más. El café también. Uno está así tranquilito, se come un café caliente y también. Esas son las cosas que uno puede manejar. Pero hay cosas que uno no puede manejar y que ya requieren tratamiento. No es lo mismo el antitranspirante que el desodorante. Mucha gente cree que es lo mismo. Existen algunas sustancias que tienen hidróxido de aluminio, que tienen algunas cosas que tapan los poritos, sobre todo de las manos, y permiten un desarrollo y un desenvolvimiento normal. Cada caso se estudia de manera especial. Acuda primero a un dermatólogo, a un clínico general, que seguramente, juntos con el paciente, pueden llegar a tener un tratamiento efectivo para cada caso. Muchas gracias a ti. Otra preguntita, ¿quién tiene? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está, señora? Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿las personas que tienen la presión ocular elevada, son propensas a tener glaucoma? Absolutamente sí, señora. Ahora, el glaucoma se produce, generalmente hay varios tipos de glaucoma, pero el glaucoma se produce cuando el drenaje del líquido del ojo no drena bien. Por lo tanto, se acumula líquido dentro del ojo y eso aumenta la presión del ojo, presionando el nervio que está atrás, que es el que nos permite mirar. Entonces, sí, sí hay relación. Y cuando a una persona le miden la presión del ojo y está elevada, hay que descartar un glaucoma, porque eso sí la puede dejar ciega. Pero como dijimos en la pregunta anterior, cada paciente ve individualmente sobre sus problemas y debe acudir a un oftalmólogo. Gracias, doctor. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, mil gracias. Gracias, buenas tardes, doctor. Buenas. ¿Qué cuidado se debe tener luego de la extracción de una muela del juicio? Primero, cuando a uno le hacen una extracción, una cirugía más o menos grande ya de la cavidad de la mandíbula, hay una anestesia fuerte, potente. Y uno a veces termina mordiéndose el labio, mordiéndose la lengua, producto de que no siente la boca por la anestesia. Ese es el primer cuidado que uno tiene que tener. Luego, obviamente, no vas a comer tostadas de pan francés bien seco, porque a la larga lo que vas a hacer es sacar el coágulo que está ahí después de la extirpación de la muela. Y por supuesto, si uno se va a someter a una cirugía, tiene que preguntarle todas estas preguntas al médico que la va a operar. Porque eso, esa relación médico-paciente va a hacer que uno esté atento a las complicaciones que pudieran haber. Muchas gracias. Muy bien, otra preguntita. ¿Quién tiene, por favor, señora? ¿Cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Dígame usted a la voz. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿es cierto que algunos alimentos pueden empeorar el estrés? ¡No se mueva! Mañana, descubra quiénes son estos famosos y qué enfermedad tuvieron de niños. Solo aquí en Noticias al Facebook oficial del programa. ¡Te esperamos! Continuamos con Doctor TV. ¿Es cierto que algunos alimentos pueden empeorar el estrés? Sí, señora, sí. Y lo vuelven es cuatro, es cinco y es seis también. El tema está en que, por ejemplo, si usted ha tomado café alguna vez y no le ha dado tembladera de manos, por ejemplo, o nerviosismo, el café es uno de los alimentos que afecta porque nos hace segregar algunas sustancias en el cuerpo que son adrenalina, noradrenalina, epinefrina, cosas que segregan las glándulas suprarrenales. Favorece la secreción de estos, por eso uno toma café para estar alerta, para estar despierto, para estar mucho más activo. Ese es uno de los alimentos que de hecho aumenta el estrés. El sodio, la sal también, señora, la sal hace que retengamos líquidos justamente para este tipo de problemas. Bebidas energéticas que contienen cafeína también. Incluso el chocolate, pero el chocolate da esa sensación de placer, pero a uno no lo deja dormir y a veces puede quedar con ese nerviosismo adentro. Pero sí, existen algunos alimentos que favorecen al estrés. Gracias a usted. Señora, ¿cómo está? Vamos a ver. Tenemos una última pregunta que nos llegó gracias a nuestro correo electrónico. Nos pregunta Olga Norambuena. Nos dice, soy una profesora y tengo mucho dolor de garganta y a veces hasta se me va la voz. Ya no sé qué más hacer. ¿Por qué me puede estar pasando esto? Señora Olga, me gustaría contestarle. Tengo la experiencia. Mi mami ha sido profesora. Mi tía también. Y muchas veces llegaban a la casa con disfonía, ronquera y algunas molestias. Y eso es porque uno está hablando todo el día. Señora, pongo sugerencia. Mira, trate de buscar un sitio donde se aprenda impostación de la voz. Señora, le van a enseñar a hablar con el diafragma, aguantando mucho mejor la respiración y sin forzar la garganta, que a la larga va a producir laringitis, faringitis, disfonía, ronquera. Producto del esfuerzo que uno hace por tratar de hablar, y me imagino lo difícil que debe ser en una clase de muchos chicos pequeños, mantener el orden. Trate de hacer eso. Va a ver cómo puede mejorar muchísimo su calidad de voz. Le agradezco. Amigos, si usted desea ser parte de este programa y de nuestro público, por favor, no se olvide de realizar sus preguntas a esta dirección que aparece en pantalla. Muchísimas gracias por su compañía. No se pierda el día de mañana. Errores que cometemos y perjudican nuestro buen dormir. Una maravilla. Tremendo. Gracias. Señor. Adiós. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chaucito. Chao, señor. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.